Ya hace varios días que Mercado Libre ha tenido que pagar una publicación desligándose de esta estafa que tiene que ver con Shein, que es aquí, Mercado Libre. Estos son los perfiles en WhatsApp. Esto viene de Meta, de Instagram, de Facebook y del mismo WhatsApp. Son los perfiles falsos que ves acá que te llevan a la otra red que también son un montón de sinvergüenzas. Esta gente de Telegram. Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook. Meta está metido hasta aquí, hasta el cuello. Ellos saben de esta misma estafa, la han hecho en México el año pasado. La misma estafa, exactamente igual. Aquí están los perfiles falsos de falso. La foto es falsa, el nombre es falso. Todo alrededor de este perfil es absolutamente falso. Lo único que es verdadero son los nombres que van a aparecer al final. Los que tienen que salir porque si no les puede depositar el dinero. Esto es una gigantesca estafa avalada por estos sinvergüenzas de Telegram, de Instagram que denuncias...